Yo, Raúl Atienza Alonso, prometo cumplir fielmente el cargo de bombero especialista del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Leganés con lealtad al Rey, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Hoy han tomado posesión los 22 nuevos bomberos, conductores y especialistas que se incorporan al 6 de Leganés al Servicio de Extinción de Incendios. Supone un incremento en torno a un 30% en los efectivos para esta gran ciudad. Vamos a pasar a tener más efectivos diarios, con lo cual vamos a poder tener más personal en las dotaciones y tener segundas salidas para poder acertar en los siniestros con una segunda salida en un momento dado o un tren de salida adecuado para la situación que se produzca. Es un honor y un sueño conseguido después de tantos años de trabajo y me alegra estar en Leganés y tener un grupo de compañeros y amigos con los que creo que podremos prestar un servicio adecuado para toda la ciudadanía. Muy ilusionado porque es un sueño de mi vida ser bombero y también con profesionalidad para dar lo máximo de mí en esta etapa nueva. Las nuevas pruebas que han hecho aquí en el Ayuntamiento de Leganés fueron principalmente la prueba de vértigo y claustrofobia y a mi parecer son pruebas que deberían de tener todas las oposiciones del bombero, porque un bombero con vértigo y claustrofobia puede ser un poco peleagudo. Os puedo contar que de los 22, 17 tienen titulaciones superiores en ingenieros de minas y otros tipos de ingenieros, con lo cual el concepto que la gente tenía del bombero ya no es la persona que salva, sino es una persona muy culta, muy preparada, muy instruida y que va a dar su vida si es necesario por el servicio. El tema es que somos muchos, entonces hay mucha competencia y las pruebas suben de nivel por el hecho de que hay mucha gente que compite y tienes que ser el mejor en todo, entonces la dificultad yo creo que es por eso. Opositando han sido casi 10 años, con lo cual para mí significa mucho. Ahora obviamente han entrado y tienen que tener un proceso de adaptación, con lo cual van a tener que estar ocupando determinados puestos dentro de lo que es el vehículo, de forma que vayan siempre acompañados con un veterano y bueno, porque poco a poco se vayan adaptando, que se vayan adecuando a los materiales y obviamente los compañeros del parque tendrán que ir echándole una mano para que ese periodo de adaptación sea lo mejor posible. Los 22 nos llevamos muy bien, muy bien, hemos pasado muchas penurias juntos, entonces hemos hecho más piña. Ha estado realizando un proceso de formación bastante bueno, que comprende un poco todas las materias que se pueden tocar en un servicio de incendio, desde polígono de fuego con fuego real, accidente de tráfico, mercancías peligrosas, derrumbes, en general un poco tratar de acercarle lo más posible dentro de lo que un proceso formativo se puede dar a situaciones reales que puedan tener ahora cuando empiecen a trabajar. Mucho ánimo, insistir, aquí al que insiste la acaba consiguiendo, yo estoy en mi quinta posición ya, y fuerza y ánimo y que no lo dejen nunca.